Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nike muchachos y ya estamos 2023 a recibir todo el nuevo contenido de este juego que se viene porque es espectacular y vamos a iniciar este año con un video que algunos me han estado preguntando y es lo que vale la pena actualmente aquí en las campañas de año nuevo entonces vamos a revisar rápidamente, tenemos primero que nada el banner muchachos, pero el banner aquí, el de pago entonces tenemos este banner que fue con el del lanzamiento del juego, le hicieron ciertas modificaciones donde si ustedes lo compran con gemas pagadas unas 2000 se van a asegurar al menos un SSR, entonces acá nos dicen la información de este recruitment que si nosotros cuando invoquemos no nos aparece alguna Nike en las 9 primeras tiradas en la décima hay uno garantizado pero excluye algunas Nikes, las Pilgrim y a Helma y a Laplace, pero les puede aparecer Pilgrim en los 9 primeros tiros ejemplo, ustedes compran esto, tiran el multisummon, listo, perfecto, en ese multisummon, en los 10 summons que van a tener les puede aparecer Pilgrim del 1 al 9 pero si no les aparece ninguna Nike del 1 al 9 en el décimo, les garantizan un personaje SSR pero no serán ni la Helma, ni la Laplace, ni ninguna de las 6 Pilgrim en comienzo, entonces para que lo tengan en cuenta ¿Vale la pena este banner? Sí, totalmente, totalmente muchachos, ¿por qué? ya mirando las otras cosas que han llegado y el otro banner, aquí nos están regalando además de un SSR garantizado otro más si lo compramos y vamos en la sección estas de misiones, de los retos, donde las cosas se van desbloqueando conforme avanzamos en el juego y cumplimos algunas cosas, allá se les va a desbloquear eso cuando obtengan este banner, cuando lo compren y tiren o sea que van a tener 2 SSR mínimo, teniendo en cuenta que aquí les puede caer algo, ¿no? del tiro del 1 al 9 pero 2 SSR por 2000 que más, está bastante, bastante, bastante bien les puede caer Pilgrim, sí, repito nuevamente, de la tirada 1 al 9, pero en la décima el garantizado no va a ser una Pilgrim está bastante bien, este sí que lo recomiendo luego tenemos por aquí este banner muchachos que sería el de año nuevo y sinceramente no lo recomiendo, por pagar 2000 gemas para intentar sacar a Laplace o a Helma no vale la pena, pero las especificaciones son exactamente las mismas les van a garantizar un personaje si en la tirada del 1 al 9 no les salió ninguno entonces en la décima sí que les llegaría no les va a salir en el garantizado ninguna de las Pilgrim ahora, si nosotros vamos y revisamos las probabilidades del banner que eso no lo hicimos con el anterior fíjense, 0.087 para todas las niques SSR hasta Helma y Laplace recuerden que las limitadas de navidad eso no se agregará nunca a este tipo de cosas de momento, tienen 0.087 y las Pilgrim 0.083 realmente comprar esto solo para intentar sacar a Helma a Laplace porque no quiere decir que les vaya a caer no lo vale, no sé, debió ser un poquito más amplio este banner al ser de año nuevo no sé que les garantizará dos, no sé, algo así o sea que uno diga wow, 2000 gemas realmente sí que sí uno diría pero así como está, no vale la pena estos dos personajes están en el banner permanente y están en el banner de amigos si ustedes van a la wishlist y los colocan ahí les puede caer en algún momento así que realmente este banner no vale la pena es de tiempo limitado así que y de Pilgrim muchachos no Modernia no está aquí las Pilgrim que están en este banner son solo las 6 de siempre con las que empezamos el juego que están bien pero Modernia no está acá en cambio si nosotros nos devolvemos a este fíjense las probabilidades pues sí y las Pilgrim tienen el mismo 0.083 pero resulta que es que como acá no están ni Helma ni Laplace pues también cambia un poquito las probabilidades para las demás SSR que no son Pilgrim entonces muchachos como primera parte en los banners de pago el de comienzo del juego vale la pena sí ahora sí que vale la pena mirando el otro y les va a salir al menos dos al menos dos que está muy bien muchachos este sí no la verdad les recomiendo que si están pensando en comprarlo no porque es que no vale la pena realmente no lo vale bueno lo siguiente muchachos vamos a ir ahora a la parte de la tienda y tenemos nuevas cositas por acá los packs de año nuevo se ampliaron y ahora sí que están un poquito mejor fíjense lo que tenemos acá nos dan 15 tickets promocionales y 1500 gemas por este precio la verdad sí que está mucho mejor que lo que vimos anteriormente que eran los de acá ¿no? sobre todo que es que nos interesan es más invocar a los personajes y tener al guito sí este de acá vale lo mismo que el pase del sunrise pass que el mission pass entonces si tienen eso extra realmente este es el que recomendaría el resto sí no digo que no valgan la pena tampoco voy a decir que valgan mucho la pena por lo que les comenté anteriormente los precios los precios y la diferencia de las divisas ahí está listo lo siguiente muchachos que vamos a ir ahora sería la parte de las skins y es una skin que me parece espectacular que sería la la del nuevo pase del año nuevo pero antes de ello vean tenemos ya el mission pass temporada número 3 esta skin está maravillosa de las 3 que han salido Diesel Maxwell y Sugar me parece que la de Sugar es la más increíble la más top no son de mis niques favoritas pero en apariencia sí que está muy muy brutal sobre todo con la moto se ve espectacular entonces si son de los que están comprando el season pass cada temporada pues gente ahí está una más si son de los que están pensando en algún momento comprarlo yo creería que esta podría ser la ocasión aunque las recompensas siguen siendo las mismas y no son tan increíbles pues bueno la skin sí que le daría ese añadido porque se ve espectacular de verdad se ve muy bonita ya habíamos visto la skin permanente de Julia y no vale la pena de una vez se los digo esa skin no vale la pena es muy cara gente o sea es que de verdad esa skin no lo vale ninguna de skin del permanente por el precio que nos ofrecen aunque la de Maiden me encanta la de Brit también no no si tuvieran otra cosita bien si no lo siento la de Julia es más de lo mismo pues sí se agregan pero por el precio para solo comprar un aspecto no agrega estadísticas no le regalan cristales ni accesorios ni nada no lo vale gente luego vamos para lo siguiente que ahora sí sería el Sunrise Pass entonces ustedes se van por aquí muchachos acá tal cual como el pase de Emma y tenemos 10 niveles les digo de una vez este precio 19 dólares es lo mismo que el Mission Pass es lo mismo que el primer pack que vimos de año nuevo entonces comparando todos este me parece que realmente vale más la pena que los otros dos porque el precio es el mismo y las recompensas no están para nada mal entonces fíjense tenemos lo mismo que con el de Emma están las recompensas comunes que obviamente ustedes entran siendo free to play desbloquean estas cositas para levelear personajes etcétera pero si se lo compran van a tener las premium rewards entonces que tenemos acá muchachos tenemos un total de 15 tickets para el banner permanente y tenemos 10 tickets para el banner promocional además les van a regalar para craftear un personaje con los cristales morados ya saben probabilidad SSR o SR y luego tenemos los cristales dorados que lo mismo probabilidad SSR SR pero favorable a SSR entonces fíjense acá lo que nos están regalando bastante bastante personajes y algo les va a caer seguro en todo esto además que al final tenemos la skin de la helma que es espectacular la mejor skin del juego en conjunto con la de Emma pero es que esta se ve muy bonita ya la habíamos visto anteriormente fíjense esta preciosidad jugar con esto sería verdad placentero luego por aquí disparando que también se ve muy bien acá y acá espectacular esta skin sí que lo vale gente y le suman las recompensas y de verdad que la inversión comparándolo con el Mission Pass temporada 3 y el pack el primero el de año nuevo esto es lo que yo pienso que valdría más la pena acompañado de las recompensas a la final ustedes verán no es que no me gusta la helma bueno adelante la skin que se la gozarán jugando en el cooperativo muchachos entonces yo recomiendo pero no la compro pues claro que sí gente sobre todo que la helma es uno de mis favoritos entonces vamos aquí el precio pues ya lo habíamos visto 19 dólares promedio le vamos a comprar perfecto muchachos ya la adquirimos y que tenemos acá para reclamar lo que serían todas estas recompensas lo voy a hacer al final cuando se acumulen todas se ve como más épico se ve más chévere más bacano y le colocaremos de una vez la skin a la helma porque tengo unas ganas de utilizarla estas misiones son súper sencillas son a diario muchachos el pase dura 16 días y son sólo 10 niveles es más fácil de subir que el otro pase entonces ¿qué tenemos de misiones? son súper fáciles entonces la típica esta que va con la misión diaria enviar un regalo esto pues unas tarjeticas listo esta que también es reclamando lo de la experiencia automática en el outpost luego invocar alguna nike van y tiran un single con los puntos de amigos y luego por acá recibir puntos de amigos y listo muchachos a diario y se lo van sacando es muy sencillo y realmente sí que sí vale la pena gente y ya eso es todo para finalizar muchos preguntan ¿sigue valiendo la pena lanzarle a Modern y así? totalmente sobre todo que les digo que este personaje es muy 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 bueno para ir contra el taladro en la intercepción cuando manda la burst skill y activa el full burst pues ya saben que hace un círculo grandísimo y le sirve muchísimo para eliminar cada uno de los focos que tiene el enemigo y evitar que ataque y se explote además también que recuerden que en full burst no se extiende el tiempo para todas las niques lo que permite que hagamos más daño realmente sí el personaje vale la pena y sí recomiendo tirarle al mismo y si no lo sacaron pues con los tickets dorados realmente está muy bien y aunque sí se agrega el banner permanente pues va a ser un poquito complicado conseguirla habrá que esperar si en algún momento llega uno de estos banners de pago que incluya esta pilgrim seguro que en algún momento va a llegar ese banner de pago super OP pero de momento el de año nuevo no vale la pena el de comienzo del juego sí que sí y este personaje tendremos que esperar a que se agregue con alguna de esos packs promociones pero de momento tirándole y consiguiéndole con los tickets dorados sí que sí vale la pena muchachos de verdad que no se van a arrepentir porque el personaje está muy bien increíble de aspecto y el fandom pues habla por sí mismo pues nada lo vamos a dejar por acá muchachos gracias como siempre por todo gracias por ese 2022 vamos con fuerza con este 2023 vamos a darle duro al juego porque se vienen más cositas y próximamente las estaremos por acá abarcando en el canal comentando directos recuerden que vamos a estar acá mismo dándole al cooperativo en directo con la comunidad entonces por acá los espero ya saben lo que hay que hacer suscribirse a la campana un buen like youtube lo sigue recomendando ustedes no pierden de ningún video con todas las movidas de nike gays of victory y en directos también ahí tienen el twitter ahí abajito en la descripción para que me hagan el follow por allá público contenido que les pueda interesar y también comentamos cuando entramos en directo se llevan unas imágenes bien bacanas así que ánimo muchachos que por allá también apoyan a la comunidad y ya saben que abajo está la pestaña de unirse para hacerse miembros del canal apoyan muchísimo muchísimo todas estas movidas que todo esto siga ocurriendo el proyecto que tenemos actualmente en cuestión con el lore la historia en español y otras cosas que se vendrán a futuro en este 2023 así que muy atentos y si se animan de verdad muchas gracias y ahí abajo con esa membresía en el botón de unirse que disponen de unos beneficios también así que atentos con eso y gracias a todos yo los dejo por acá y nos vemos en el próximo video con más cositas que será muy pronto así que atentos por aquí en Ruge Impact chao